Nosotros tuvimos una reunión con mi tesorero, con el presidente de la federación, el día miércoles, donde nos presentaron los costos de la carrera del año 2014. Bueno, en ese momento hablamos de lo que iba a ser el rally en la provincia este año. Bueno, a esos costos yo le dije que, bueno, era complicado, era un año difícil, pero que de todas maneras yo iba a convocar a todos los pilotos, como hago todos los años, que ellos tomen la decisión si se podía avalar eso o, bueno, le iba a informar después. Por supuesto, anoche tuvimos una reunión con todos los pilotos de la provincia y los pilotos rechazaron rotundamente, ¿no es cierto? Por supuesto, salieron otros temas de fiscalización del año 2013 y los pilotos han decidido no pedir malos servicios de la FEMAP para el año 2014. Y ahora, ¿cómo se va a regir? Y ahora se va a hacer una comisión fiscalizadora dentro de la final, por supuesto que hay mucho trabajo que hacer, ¿no es cierto? Si bien hay gente para trabajar, los pilotos anoche decidieron que si tenemos que retrasar el inicio del campeonato lo harían, si tenemos que hacer menos fechas lo haríamos, va a ser un año de transición sin duda, no es fácil, sabemos perfectamente de qué se trata, ¿no es cierto? Pero creo que tenemos la suficiente experiencia también para encarar esta nueva empresa. Y algunos años ya llevan esto, ¿no? Sí, hay mucha gente de una enorme experiencia dentro de la PINAR, gente que incluso ha trabajado en la parte fiscalizadora, así que yo creo que se puede hacer, por supuesto que hay que capacitar gente, estamos comprometidos, tenemos gente capacitada para poder capacitar, va a haber abundancia, pero yo creo que con mucho trabajo, como la PINAR siempre hace todo lo que hace, se puede lograr hacer algo muy bueno. ¿Y cuáles serán los principales cambios que a partir de ahora se va a presentar a razón de esta medida que apuntan todos a tomar, eh? Mirá, nosotros lo que pensamos y lo que piensan los pilotos, ¿no es cierto? Es de que hubo falencias en la parte fiscalizadora, no sé si se llama mejorada, simplemente regirnos por reglamentos claros, por decisiones claras, que todos tengan lo mismo e interpreten lo mismo, ¿no es cierto? Pero por supuesto sabemos que no es fácil y que hay mucho trabajo por hacer. Y cuáles eran las principales cuestiones, eh, que afloraban a todo esto y el porqué de la decisión, ¿no? Y mirá, los cuestionamientos que nosotros recibimos ya a lo largo del campeonato eran algunas decisiones que se tomaban en la parte deportiva. Por ahí, los equipos, eso es lo que nos cuestionaron anoche los pilotos, a los equipos de fiscalización, los equipos técnicos, les faltaba mantenimiento, o no andaban bien, o no andaban. Salió a relucir también de que hace 10 años o más venimos trabajando y una de las promesas de la federación era incluirnos dentro de, como club de la FEMAT con voz y voto. Eso nunca, nunca nos cedió, ¿no es cierto? O sea, de que si bien estamos amparados, pero estamos afuera. ¿Adentro y afuera al mismo tiempo? Eh, claro, claro. Y por supuesto también se, se, se ha, los pilotos han cuestionado de que nunca nos han, el comité ejecutivo de la federación nunca nos ha llamado para hablar de radio. O sea, siempre las decisiones se tomaron y simplemente nos informaron. ¿Está entendido que cuentan con el apoyo del gobierno, del Ministerio de Salud, de la provincia, de otras entidades también, para todo este, o este emprendimiento nuevo, ¿no? Si se quiere. Y mirá, se habló precisamente de eso, se ha consultado, y bueno, hay el apoyo, así que, o sea, se ha consultado, si teníamos, en la parte de sanidad, ¿no es cierto? En otras cuestiones, y nos han dado la apoyo. O sea, que por buen rumbo entonces, al menos en esto, Ignacio, ¿no? Mira, eh, por supuesto de que, eh, por eso te digo, yo, yo personalmente soy muy consciente de que no es fácil, de que va a ser un año de transición, pero si, si las cosas lo tomamos como siempre lo ha tomado Lampinar, eh, tenemos la gente, hay gente capacitada dentro, hay mucha gente capacitada dentro de Lampinar, eh, eh, y poniendo el esfuerzo humano de todos, todos, no hay motivo para que, para que salga mal, ¿no? Ajá. ¿Y ahora qué es lo que se viene? Eh, el próximo paso a todo esto, Nacho. Y el, el, el próximo paso es seguir trabajando dentro de Lampinar, eh, inmediatamente, anoche mismo, se ha convocado clase por clase para la semana que viene, creo que empieza la NC el martes y así todas las clases, este, para, para hacer uno, para, para, este, eh, revisar los reglamentos nuevamente y que todo tenga lo mismo. Ajá. Ese, ese, ese es el primer paso, eh, que, eh, que tenemos que dar, después, este, eh, nosotros ya el año pasado hemos presentado un reglamento deportivo a la federación, este, que nos queremos regir por ese, por ese reglamento, ¿no es cierto? El año pasado, eh, fue rechazado ese reglamento, eh, es un reglamento que tiene cuarenta y dos hojas, que está todo incluido ahí para, para regirnos por un, por un reglamento provincial como tienen todas las provincias. Ese, bueno, eso, hay que ajustar algunos detalles que está la gente, ya que entienden eso dentro de la final, que son navegantes de larguísima trayectoria dentro del, del, del rally misionero. Eh, hablamos de, de revisar eso y ajustar lo que hay que ajustar, eso prácticamente está. Eh, hay una inversión importante que hay que hacer en equipamiento. Este, hay un trabajo que hay que hacer para capacitar a la gente que va a trabajar en eso. Tenemos los medios, tenemos, eh, el lugar, que es el Previo Candelaria, eh, por decirte, armar una carrera con, con nuestros autos de calle, para que la gente practique y se, se capacite. Hmm. Hay que hacer algunas consideraciones en todo esto, me parece, Nacho, también porque el rally era una disciplina que, eh, pagaba fiscalización. Ni cart, ni, eh, ni pista pagaban por eso. Ah, eh, disculpame que no sé, justo se cortó. Ah, se entrecorta, bueno. Te decía, ¿no? Que el rally era la única disciplina que pagaba fiscalización, ni carting, ni pista. Sí, eso, tengo entendido que es así. La, 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 la única, la única categoría que paga fiscalización a la federación es el RAL. Si bien también es cierto de que por ahí es, eh, más costoso el traslado de la gente y todas esas cosas, ¿no es cierto? Pero, por ahí, si nos ayudaban un poco, por ahí nos salía menos, ¿no? Y sí, también. ¿Y era, demandaba mucho eso, Nacho? Y es, es una suma importante que nosotros lo manejamos con los municipios, ¿no es cierto? Es, 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 es una suma, eh, y aparte de eso, eh, el artinar es el ente que organiza la carrera, eh, es el ente que hace los libros de ruta, que eligen los caminos, eh, que conjuntamente con los municipios pone la seguridad, este, eh, las camionetas de cero, doble cero, por ahí ponemos un triple cero, la camioneta de rescate, o sea, nosotros entregamos la carrera armada. Es mucho el trabajo ahí, ¿no? Sí, 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 es, es, es un, es un arduo trabajo que, que aproximadamente cada carrera lleva un mes de trabajo, este, pero gracias a Dios hoy tenemos la suficiente experiencia y, y lo hemos demostrado, este, en el rally nacional, eh, se hizo en cinco municipios y, y salió de una carrera impecable donde, donde el artinar ha recibido cuatro premios a nivel nacional. Nada más y nada menos, ¿no? Ahora, también esto de, eh, salir hacia los municipios y hacer los respectivos acuerdos, esto también forma parte de todo el trabajo previo, si se quiere, ¿no?, para avanzar todavía más con, con, con esta de nuevo emprendimiento. Sí, sí, es, el, 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 por supuesto, es el trabajo que nosotros venimos haciendo habitualmente en la parte organizativa. Nosotros le decíamos, cuando los pilotos han decidido anoche, este, tomar la decisión que tomaron, eh, nosotros le dijimos de que la parte organizativa no hay problema, porque tenemos la gente, esa gente no se va a tocar, porque viene, cada uno conoce su trabajo, ¿no es cierto?, de que, por supuesto, ahora hay que armar un, una comisión fiscalizadora, que la parte organizativa no había problema, porque lo venimos haciendo hace diez años, hay gente con una enorme experiencia, este, eh, para, para la parte organizativa, cada uno ya tiene designado su trabajo, por eso salen las carreras como salen, y por supuesto, esto, la parte, la comisión fiscalizadora es, es lo que hay que armar de nuevo, ¿no? Tal cual. Bueno, Nacho, tarea que les va a demandar y mucho seguramente, pero que con la suficiente experiencia que tienen ustedes, seguramente van a encontrar todos los caminos necesarios como para este nuevo emprendimiento, ¿no?, que a partir de aquí marca un antes y un después, ¿no?, porque después de diez años de promesas, finalmente hay que tomar decisiones, ¿no?, y a veces, aunque cuesten, van a significar seguramente una mejora más adelante, siempre con cosas por mejorar y seguramente por cosas por incorporar a todo esto que mencionabas. De hecho, el tema de la reglamentación provincial, entre otros tantos aspectos. Así que, muchas gracias por la comunicación, como siempre, muy amable de atendernos, Nacho, ¿eh? No, yo no tan agradecido soy yo, muchísimas gracias por tu llamado y por tu interés. Bien, vos lo decía, es una decisión que por ahí no es lo que uno quiere, ¿no es cierto?, o son decisiones que son difíciles que hay que tomarlo, más lo que se viene, que es un intenso trabajo, por supuesto, aparte de eso, hay algunas cuestiones, como yo le decía, oye, otro medio, esto seguramente va a traer cola y son situaciones difíciles que por ahí uno tiene que, no sé si enfrentarse o a tomar esta decisión, hay gente que no le gusta y uno ha hecho una amistad a lo largo de todos estos años, pero bueno, yo soy el representante y la cara visible de los pilotos, estoy realmente muy orgulloso. Bueno, es un gran desafío, no es fácil, pero tenemos la voluntad, el trabajo y la experiencia para poder hacerlo.